Los armados obligó a cientos de familias a dejarlo todo, todo, todo atrás en un municipio de Chiapas. La mayoría de ellos son niños y mujeres embarazadas. Vea, por favor. Aquí estamos, aquí juntos, aquí. Todos. Con lo que estamos desplazados, esos parajes, estamos todos. Estamos todos, sí, porque lo quieren quitar el terreno. Desde el 24 de noviembre, indígenas de Chalchihuitán, Chiapas, huyeron de sus comunidades por temor a los grupos armados que asolan la zona. Derivado de las disputas de tierras localizadas en la línea límite con el vecino municipio de Chenaló. Las familias están dispersas. Algunas se refugiaron en la cabecera municipal de Chalchihuitán, en las escuelas y en casas particulares. Hasta donde la diócesis de San Cristóbal de las Casas distribuye ayuda humanitaria. Comenzó la balacera todas las tardes, tocaron a otra comunidad, pasaron a otra comunidad. Hasta ahora hay ocho comunidades afectadas por tanto miedo, por tanto susto. La gente duerme en el monte. Y ahora llevan nueve casas quemando. Hasta el momento se han contabilizado más de 5.300 personas desplazadas. La mayoría niños y mujeres embarazadas. Por lo que 25 organizaciones civiles pro derechos humanos han solicitado aplicar medidas cautelares. El camino principal que comunica Chalchihuitán está en comunicación. Es la única vía y tienen que transitar por la comunidad de Las Limas, donde los grupos armados que pertenecen a Chenaló no les permiten el acceso. Las familias desplazadas comen lo que pueden. Chayotes, tortillas, frijoles, caña, entre otros productos que les han llevado para mitigar el hambre. Para Imagen, con información de Gaspar Romero. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.